¿Por qué tu perfil de LinkedIn debe ser tu página de venta? Lo revisamos, así que acompáñame. Negocios en digital 821. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa. Ya saben, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios, de las oportunidades de negocios que podemos crear a través de los diferentes canales digitales, sobre todo en LinkedIn. Nos estamos especializando en LinkedIn, señoras y señores. Bueno, en fin, estamos en el episodio 821, lunes 15 de noviembre del 2021. Y vamos a hablar por qué tu perfil de LinkedIn debe convertirse en una página de venta, en una página en la cual tú enamores y ayudes a tu potencial cliente e indiques cómo tú eres un experto. Sí, lo vamos a ver, pero claro, no es sin antes comentarles que tenemos estas mentorías fabulosas para empresas cuyos este cuyo objetivo es aprender a generar leads calificados. Obviamente, si estás en un sector B2B para implementar un sistema constante, predecible y escalable que te permita generar ventas. Sí, entonces, pues bueno, para esto hemos implementado las mentorías dentro de Catamán y estas mentorías, este, pueden echarle un vistazo. Cada vez estamos puliéndole mil disculpas si han visto y todavía estamos en esta fase de ir mejorando y optimizando las, esta, esta landing page, pero es que realmente estamos poniéndole mucho, mucho ñeque. Bueno, vamos a entrar en materia y es que ahora les voy a dar un par de ejercicios súper rápidos que los pueden hacer para validar lo que les estoy comentando. Bueno, primero vamos a decir que no debe ser tu perfil de LinkedIn. Primero, no debe ser un currículum vital, por favor, no debe ser un currículum vital en donde tú pongas cuáles son tus profesiones, tus habilidades. Yo he conseguido esto, yo soy lo otro, yo soy fulano, soy sultano. Hablando de ti, de todo lo que tú has hecho. Esto jamás, ¿sí? Si es que lo tienes así, tienes que ir inmediatamente a tu perfil y cambiarlo. ¿Por qué? Porque tu perfil debe ser una página de venta, una página en la que, pues, y de hecho, les traigo varias estadísticas súper interesantes. Hay un estudio de SEV que comenta que el 57% de las decisiones de las ventas transcurre sin que el vendedor se dé cuenta ni sepa que su cliente existe, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Esto quiere decir que las empresas, cuando ya tienen esta necesidad de cubrir algo y justo es esa necesidad de algo que tú solucionas, ellos ya comienzan a buscar, ¿sí? ¿Y en dónde crees que van a buscar? Van a buscar en Google, ¿no es cierto? Muy seguramente. En LinkedIn también, si estamos hablando de un nicho B2B. Pero, y ahí está algo súper interesante. Resulta que Google posiciona los perfiles de LinkedIn de manera increíble. ¿Por qué? Porque Google, porque Google identifica que LinkedIn es un ente de mucha relevancia, ¿sí? Tiene mucha relevancia este sitio web. Entonces, él lo indexa y todo lo que está ahí está indexado. Entonces, de hecho, LinkedIn es uno de los cinco sitios indexados principales por Google. ¿Cuáles son los otros? Si te preguntas, pues es Google, Google indexa a YouTube, a Facebook, a Wikipedia y a Twitter, ¿sí? Entonces, pues bueno, pero LinkedIn es uno de los principales. Así que, si estamos en el negocio B2B, es importante y relevante. De hecho, yo hice el ejercicio. Tú vas y abres y te pido que si tú quieres hacerlo, te vas a demorar un minuto. Vas, abres una página de incógnito, ¿sí? En el buscador y pones tu nombre. Y es impresionante. Mi página web está puesta en el segundo nivel. Primero está mi perfil de LinkedIn. Así que es realmente interesante. Por eso la importancia de que en tu perfil pongas datos de venta. Ahora, una página de venta, ¿no? Datos de venta. Ya vamos a ir desarrollando. Pero bueno, otro dato interesante es que nueve de cada diez personas que reciben tu tarjeta de presentación van a ir directamente a ver tu perfil de LinkedIn, incluso antes de tu página web, ¿sí? Hay muchos profesionales que incluso no tienen página web. Así que esta es una oportunidad imprescindible, grandiosa, de que te crees tu propia página de venta en tu perfil, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿qué debe tener tu perfil? Pues toda, toda, toda la información de ayuda a tu público objetivo, ¿sí? Obviamente, si conoces a tu público objetivo, le hablarás sobre sus dolores, sus necesidades, sus problemas, ¿sí? Y en base a eso, pues tú, de hecho, la persona que aterrice en tu página, en tu perfil, va a empatizar. Es que es así, tu cliente va a empatizar. Aunque no necesariamente estés preparado para ayudarle. El hecho de que él ya se sienta entendido por ti, tienes más posibilidades de que él lea y revise toda la oferta de valor que tú tienes, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la página de perfil es la oportunidad de convertirse en un líder, en un referente, un especialista, ojo, ¿sí? En tu nicho. Así que, de hecho, les voy a dejar en las notas del programa, hicimos ya otro episodio hablando de cómo trabajar tu perfil de LinkedIn. De lo que vi no está completo, tengo que sacar otro episodio, pero bueno, ahí habla de las principales, ¿no? Así que, pues, utiliza todos los espacios que LinkedIn te da, ¿no es cierto? La foto tuya debe ser una foto muy profesional. No necesariamente, bueno, si estás empezando, pero yo sí te invito a que inviertes en un fotógrafo, unas fotos de calidad para este sitio, ¿no? Este, que tengas una foto, la foto de portada, las primeras letras que van o esa frase impactante que va a ir dentro, debajo de tu nombre, ¿no es cierto? Y el acerca de, los destacados y todo. Bueno, toda esa información les dejo para que ustedes lo puedan revisar. Así que, ojo, atención, es súper importante. Tu perfil de LinkedIn debe ser tu página de venta. Y bueno, espero que hayan hecho la tarea, avísenme si lo hicieron y qué les mostró el Google, ¿sí? Qué les mostró cuando ustedes buscaron su nombre. Así que, pues, bueno, espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas Spotify, Google Podcast, iVoox, iTunes, el formato de video en YouTube. Por estar ahí, porque si ustedes del otro lado, eso no existiría. Si saben que un profesional, alguien, una empresa está necesitando esto, compártanlo. Es información gratuita, así que ya lo saben. No se pueden perder, el día de mañana tenemos una entrevista genial. Si tú estás y deberías estar en este proceso de innovación tecnológica, ¿cómo buscar un aliado estratégico? Es lo que revisamos con nuestro invitado especial, así que no se lo pierdan. Un abrazo. Chao, chao.